1891 sería el último año de mandato del presidente José Manuel Balmaceda, el cual sería recordado para una parte del país como un presidente visionario y para otros sería tan solo un dictador, lo cual quedaría plasmado en nuestra historia como el año en que hermanos se batieron a muerte defendiendo los intereses de solo algunos. Guara, Iquique y Pozo al Monte fueron los primeros testigos de esta lucha entre compatriotas y la cual llegaría a sus horas más álgidas en nuestra hermosa región de Valparaíso. Tan solo recordar que días antes del desembarco en la zona ya se comenzaba a respirar la inquietud previa a la tormenta. El día jueves 13 de agosto se produce un confuso atentado en la línea férrea de ruta Santiago-Valparaíso, tramo vital para el movimiento de las tropas venidas desde la capital. Fue precisamente en la entrada del túnel de San Pedro en Quillota que se encontraron dos maletas cargadas de explosivos. Fueron guardianes de la línea férrea quienes encontraron las mencionadas maletas. Con las mechas aún humeando, afortunadamente éstas se apagaron antes que se cumpliera su cometido. Las maletas fueron examinadas confirmando la presencia de varios cartuchos de dinamita. Se sospechaba que conspiradores contrarios al gobierno de Balmaceda habían planificado y ejecutado tal ataque con el fin de sabotear y destruir la obra arquitectónica emblemática que data desde la década de los 60 del siglo XIX y así obstruir las vías de acceso y telegráficas para evitar la concentración de las tropas de las fuerzas gobernistas. Amén. ¡Gracias! 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 Sin embargo, los sucesos de sangre comenzarían mucho antes y una de las jornadas de conspiración y también de masacre se dan en la propiedad de Carlos Walker Martínez quien oficiaba de diputado opositor al presidente Balmaceda Su fondo se ubica en la actual comuna de la Florida específicamente en el bosque de El Panul Los hechos acontecidos remecieron y promovieron el rechazo y odiosidad entre los chilenos En su origen se trataba de un acto de conspiración desarrollado por los miembros de la elite opositora Su objetivo era la destrucción del puente del ferrocarril sobre el río Maipo para impedir el arribo de las tropas presidenciales desde el sur como refuerzo durante el conflicto La montonera se organizó en razón de un número de hombres que alcanzaban casi al centenar para actuar bajo las órdenes de Arturo Undurraga Los combatientes se reunieron en las afueras de Santiago en la zona del Panul Tal vez no tenía mucho conocimiento de logística o estrategia pero los movía a la instigación para ayudar a la causa del Congreso Debido a que el fondo del Panul era propiedad de un opositor al gobierno los espías estaban atentos a las actividades que pudieran desarrollarse en el interior Al percatarse de ciertos movimientos y aglomeraciones las autoridades militares del gobierno decidieron actuar por orden del general de armas de Santiago don Oroximbo Barbosa quien envía durante la noche del martes 18 de agosto al comandante Alejo San Martín a neutralizar a los que se habían reunido en la propiedad del líder de la oposición conservadora Eran jóvenes aristócratas y artesanos provenientes de una incipiente misocracia Poseían armas y explosivos lo cual provocó la ira de las tropas gobernistas que procedieron a la captura sorpresiva en plena flagrancia en contra de la nación Por dicha razón, fueron ajusticiados por fusilamiento y en algunos casos, sus cuerpos incinerados como una medida de amedrentamiento Sin embargo, también fue el pánico y estupor que animó la venganza para los próximos enfrentamientos de Quintero, Concon y Plasilla Jueves 20 de agosto de 1891 En la bahía de Quintero Siendo las seis de la mañana esta tranquila rada se convertiría en protagonista del más perfecto desembarco anfibio protagonizado por las fuerzas del Congreso Fuerzas que, con más de 9.000 almas cubiertas con ayuda de la escuadra naval se apoderan sin resistencia de esta resguardada y tranquila bahía que estaba vigilada por un pequeño piquete de caballería posiblemente del recientemente creado Batallón Quintero al mando del sargento mayor Don Belisario Atas Este ejército libertador al mando del general Estanislao del Canto llegaron a la zona a dar el último estoque al gobierno presidencial Siendo aquel ejército formado con unidades de infantería artillería y caballería las cuales, a comparación del ejército leal al presidente Balmaceda cuentan con tácticas aún no desarrolladas por el viejo ejército chileno y que está terminado Apuntante No pula la tropa Estamos contra el tiempo Delegra fui avisar, no te habíamos hecho llegada Si no, un pasajerista. Por favor, dime como andate. ¡Muñitos soldados! ¡Muñitos soldados! ¡Bien, más la tropa, mi comandante! ¡Condado! Hoy es el inicio del fin de Balmacea. ¡Por Chile! ¡Por la Constitución! ¡Viva los queridos del canto! ¡Viva! ¡Me casen! ¡Me casen! Al salir de la costa de Quintero, estos se dividen en tres divisiones, las cuales al terminar el desembarco cerca de las 23 horas, se dirigen en dirección a Concon por tres caminos distintos. La primera división avanza por la costa de la playa de Ritoque, en dirección a la desembocadura del río Aconcagua. La segunda brigada por el camino carretero dirección Dumuño y la tercera, en dirección a la ruta Valle Alegre Colmo, en la comarca de Quintero. ¡Viva los queridos de Quintero! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Se vendieron al uno británico! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Descanto traidor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ni�로! ¡Suscríbete! 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 ¡Mi cara y Michaels! ¡Vamos! ¡Sigan abastando! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Preparen! ¡Aponte! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las cosas de las marchas, sin alimento y sin abrigo, llegaron al sector de La Placilla. Ese día se les dio rancho y descanso. Los rumores dicen que pronto entrarán en combate. Por otra parte, el ejército balbacerista se divisa en el alto del puerto de Valparaíso. Son más de 10.000 hombres bien armados y posicionados. Solo nos separan un par de kilómetros. El ambiente es tenso, frío. Y el ambiente huele a combate. Viernes 28 a las 7 de la mañana. Y los fuegos de la artillería rompen la tranquilidad del pequeño pueblo de La Placilla. Son más de 100 cañones que arrugian y vomitan fuego, el cual silencia cientos de almas combatientes de ambos ejércitos. La infantería ya está en distancia de tiro y al orden general es fuego a discreción. A lo lejos se escucha al tomarse el camino real y es el Constitución junto al Antofagasta, quienes lideran el combate. La línea balbacerista estaba flanqueando, pero la llegada del Lautaro y el Tacna refuerzan. Con su bravura, hacen retroceder más de una vez al enemigo. La lucha se torna encarnizada y el Constitución, Antofagasta y Tarapacá, se repliegan en la meseta del alto del puerto. Parte de la tropa del gobierno hace caso omiso a las órdenes del general Barbosa y emprenden huida hacia Valparaíso. El general Bravo, montando a su fiel corcel, hace frente al enemigo, quien se lanza a la carga sobre él. Ya todo estaba perdido. El general Barbosa y Alcerreca han caído. La tropa, en forma desordenada, trata de seguir luchando, mientras el Congreso arrasa sin compasión los campos de La Placilla. Las revoluciones pueden nacer de un disgusto político, de fácil arreglo o de malvada conveniencia. Rara vez las guerras o revoluciones llegan por hechos inevitables, siempre por la confusión y el atropellamiento que producen una insignificancia. Todo ese ejército caminaba al sacrificio y el ejército hermano lo esperaba enfurecidos. Al heroico soldado y a los valientes mártires de la Concagua. Colmo 21 de agosto de 1891. Colmo 21 de agosto de 1891. Amén.